Y por eso, los videojuegos son mejor que la vida real ¿Qué? ¿Pero cómo llegó a esa conclusión, profesor? Bueno, le estás pidiendo demasiado a esa pequeña cabecita desquiciada ¿Qué dijiste, Nilo? Por favor, no peleen, recuerden, todos somos amigos ¿Cloy? ¿Qué dijo, señorita Borjón? Es que, desde que se fue Merlina, Chloe ha estado más tranquila Ahora soy un ser de luz Solo espero que el amor y la paz reinen en nuestros corazones ¡Oh, qué linda! Ya era hora de que cambiaras, Chloe ¡Ah! ¡Ya empezó la ridi... Ya empezó, Marinette Con sus comentarios hirientes ¿Pero qué dije? ¡Muy mal, señor Tatu Payne! Marinette, no perturbes a Chloe Ahora es un ser de luz Sí ¡Qué vergüenza, Marinette! Bueno, 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 bueno Nino, te pedí que repitas lo que dijiste, frente a tus amigos No, no, nada, profesor ¡Te estoy esperando! Esto se hará viral, profesor Loco, enfrente a alumno atrevido A ver, vamos a calmarnos todos Estoy segura que Nino no quiso decir lo que dijo ¿Verdad, Nino? ¡Ah! ¡Ya empezó Santa Marinette de los Inmaculados Cazanz a querer hacerse la heroína! ¿Quién te crees que eres? ¿Lady Bug? Bueno, eh... ¡Sí, lo soy! ¿Qué? Parece que tendremos otro video viral A ver, a ver, a ver Marinette, ¿estás diciendo que tú eres la verdadera Lady Bug? Ridículo ¡Reveladoramente ridículo! ¡Jamás lo habría imaginado! ¿En serio? Pero si ambas son exactamente iguales Tienen el mismo pelo, la misma voz ¡Los mismos amigos! A veces pienso que soy el único que se da cuenta de esto Y luego dicen que yo soy el raro Marinette, por favor, dime la verdad ¿Eres tú Lady Bug o no? Yo me refería a que... ¡Sí! ¡Ajá! A que a veces sí me imagino ser Lady Bug Porque quiero ayudar a mis amigos No porque realmente sea ella ¡Qué conveniente, ¿no? Mantidosa Ok, entonces supongo que todo fue mal entendido, ¿verdad? ¡Eso fue decepcionante, señorita Tupé! Y Nino, no creas que me olvide lo que me dijiste ¡Y por tu culpa van a tener todos un examen sorpresa mañana! Muy mal, Nino ¡Qué desconsiderado! Y por un segundo, en serio pensé que tú eras Lady Bug Es que Nino tiene razón ¿Se parecen un poquito a ustedes dos? Marinette ¿Estás bien? Lo lamento, es solo que Han pasado tantas semanas sin saber nada de Merlina Y no sé, todo es diferente ¿Diferente? Yo diría excelente Las aves cantan, ya no hay murciélagos Todo es paz y amor ¡Hasta Chloe se volvió más buena! Yo diría que todo es mejor sin Merlina ¡Nino! Bueno, si lo analizamos bien ¡Alia! Marinette ¡Adrian! Marinette, aunque me duele aceptarlo Creo que Nino y Alia tienen razón Desde que Merlina se fue Todo está más tranquilo y mucho mejor Además, ella dijo que se cagaría de Bowser Y creo que lo está haciendo muy bien Lo sé, lo sé, solo que Merlina, usualmente es más rápida y Ya debería estar aquí Creo que deberíamos ver la manera de traerla ¡Traerte regreso, Merlina! ¡Ni lo sueñen! ¡No volverá a esa r... Rarita Ya tenemos suficiente con Nino ¿Yo qué? ¡Tú ya sabes lo que hiciste! A ver, tranquila Chloe Ahora eres un ser de luz, ¿recuerdas? ¡Sí! ¡Claro! Ay, tengo que hacer que Merlina regrese ¿Pero cómo? Mis poderes como Ladybug no han funcionado ¿Y si...? ¡Ah, no! ¡Es una locura! A menos que... ¡Qué raro! Este mensaje misterioso Me dijo que iba a encontrar aquí El mejor videojuego del mundo ¡Uh! Espero sea de realidad virtual ¡Uh! Como el maravilloso Circo Digital ¡Uh! Pero... No veo nada ¿Profesor? ¡Eh! ¡Ah! ¿Señorita Dupé? Lamento haberle mandado ese mensaje falso Pero... Necesito un favor ¡Ah! ¿Quieres que construya otra vez el control transuniversal Para que puedas ver de nuevo tu prima Merlina? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Pero cómo lo supo? Soy más listo de lo que piensas ¿Está bien, profesor? ¡Sí! ¡Perfecto! ¿Entonces... ¿Vas a ayudarme? De hecho... Ya lo hice ¿Qué? Pues, aparte de ser científico Y profesor También soy psíquico Y puedo ver el futuro Es una de mis personalidades Ok Supongo que debo creerle Pues te conté que tengo Más de... 24 personalidades Eh... Profesor Ok, ok, ok Te voy a dar el control Pero recuerda Que si lo vas a usar Para atraer a Merlina Debes hacerlo en el mismo lugar Y a la misma hora Donde se fue Marinette Baja ese control Por favor No puede ser No puede ser ¡Maldito la panadera! ¡Lo va a ser! No Me rehuso a grabar esto Ya tengo como mil videos De lo mismo Lo lamento, chicos Debo traer a Merlina De vuelta La extraño demasiado ¡Todo la panadera! ¡Miro! Ella no es Merlina ¡Es una payasa! Y con un look muy ridículo ¡No puede ser eso de mi grabarlo! ¿Quién eres tú? Pero, ¿dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¡Dónde estoy! ¿Con esa boquita besas a tu madre? ¡No puede ser! ¿Sigo en el circo digital? ¡Aquí tampoco suenan! ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¡Hey! ¡Rarita 2.0! Lamento interrumpir tu secuencia de palabrotas oeses Pero estás en París, Francia En el mundo de Miraculous Ladybug ¡Y Nilo! Pero ¿Pero...? 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 ¡¿Pero qué... Se está pasando?! ¡Gracias!